¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en un nuevo episodio de Darksiders Continuamos desde donde lo dejamos, que me dejé este puzzle a mitad Porque es que si no el episodio se hacía muy largo Y continuamos buscando la tercera espada para acceder al boss O eso creo, porque no creo que haya muchas más cosas que hacer en este mundo ¡El carcelero! ¡Ay Dios! ¡Le tiene un bichito encerrado! ¡No! ¿Qué he hecho? Vale, vale No, le quería dar a él Vale, 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 lo más probable es que haya que destruir los puntos luminosos A mí me huele a eso ¡Dios! ¡El carcelero! Pero genera enemigos, va a generar infinitamente Entonces vale, hay que tener cuidado Vale, no, vamos a cogerlo todavía Vale, vale, vale Ah, hay que matarlos rápido todos, ¿no? Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver ¡Ay Dios! ¡Bueno! ¡Ahora! Ahora le podemos dar, ¿no? Supongo, intuyo, imagino ¡Dios! ¡No! Ay, que me ha dejado nada Me ha dado mucha vida ¿Qué dices, animal? Mantener ¡Coma! ¿Pero cuál es la coma? ¿Cuál es la coma? ¿Cuál es la coma? ¿Eso es un acento? ¿Es una coma? ¿O qué es eso? ¡Que no puedo! ¡Que no sé qué tecla es esa! ¿Que te prometo? ¿Que te juro? ¿Que te juro? Por mi padre el fin tentando tronco Espera Vamos a ver si Puedo cambiarla Sí, 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 sí Mira, invocar vigilante Pues vamos a poner una letra normal, tío Y El modo caos El modo caos Lo vimos Y Y además te lo hice Y además te lo hice Te dice cuál es Me parece muy perfecto Sí, sí, hay un modo de hacer eso O sea, tampoco me has dado información nueva Espera, espera Vamos a concentrarnos en él A ver, vale Vamos a por él Vamos a por él ¡Ahora! Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo Que ahora está enfadado El cofre, el cofre, el cofre, el cofre, el cofre Por regla de videojuegos voy a suponer que esto se hace Una vez más y ya está ¡No! Estoy muy cerca Atrás ¡No! Estoy muy cerca ¡Ahora! ¡No! No, a por él Pero ya está vivo A ver, ¿a qué darle ahora? No me tiene pinta Ahora ya es final Vale, 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 vale Su propia jaula Salir le pega ¡Qué guapo! Debe ser innecesario No Debe ser un poco innecesario Pero bueno Lo vamos a dar por bueno Ya ves, el carcelero Vámonos 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 Muy épico Vámonos ¡Quiero coger la espada! Algún día coger una espada Lo juro ¡Qué gusto, tío! ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan enclenques Esos humanos estaban llenos de sorpresas Esto no lo hicieron ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí? Esto no lo hicieron los humanos, ¿no? ¿O sí? ¿Los humanos hicieron esto? Y no me times Yo he encendido por si acaso las dos antorchas, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan enclenques Esos humanos estaban llenos de sorpresas ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí? No me interesa, tronco Pero nada, además ¡A ver, cuyo! Vamos a intentar esquivar A este amigo a lo mejor sí que lo podíamos esquivar Porque ahora tenía lo del contraataque, creo Vale, vale Ahora hay que triturarlo Vale, vale No hacía falta Que pasáramos de él Venga, hombre Otro cofre Madre mía Qué difícil es encontrar la última espada ¿Cuánto llevamos? Puede ser que se haya hecho ya... Que llevemos bastante con lo del carcelero y tal Voy a comprar un momento cuánto llevamos Es que me he perdido un momento en el reloj Vale, llevábamos solo la lucha contra el carcelero No me acordaba Perdón Llevábamos seis minutos nada más Vamos a seguir Venga, guerra, por favor Vale un favor al mundo Venga A ver ¿Qué levantamos ahora? Suelo Ah, había por aquí Sí, había una mierdecilla de estas Ahí, vale Ah, no entiendo por qué No entiendo por qué crashea Cuando hago ciertas mecánicas Pero hay ciertas cosas Que no me deja hacer Una de ellas Es coger esa bola O la yela Hay ciertas zonas donde Sin motivo Acaba aparente Crashea Se para el juego Pues solo es cosa de la grabadora Es cosa de X-Split No entiendo por qué Pero pasa Así que vamos a esperar Que no ocurra Pero ahora me da miedo moverme Que va, tío Pasa de vosotros No hay tiempo Maldito Me ha contaminado Podré pasar de ellos, ¿no? Pero van a entrar, ¿verdad? ¡Oh! No ha entrado el grande ¡Sí! ¡Oh! No ha entrado el grande Si no entra el grande El resto me da igual El resto son mierda El resto se matan muy rápido ¡Oh! De por acá os mejorado De por acá os late con energía Su poder destructivo aumenta ¿Que ahora es más fuerte o qué pasa? ¿Más todavía? Dios, me voy a dar espadas más fuertes Ya me llamo Andurilo por ahí Ah, no puedo abrir la puerta Hasta que no las mate a todos Ya, vale, 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 vale Vale, por aquí Es por el único camino que hay Correcto Pues me da miedo Que de vez en cuando crasé Me da mucho miedo, vaya O sea No, tampoco se pierde nada Porque vuelvo a repetir Y ya está O sea, ni siquiera he repetido nada Solo tienes que llegar hasta el sitio Vale, pues ya está Ya hemos llegado ¿Y por ahí no hay nada? Por ahí no había No había que ir No, no, no No tiene pinta de ver nada Parece no haber nada Han hecho Han hecho una sala Bastante inútil Esa es una sala inútil No, ni siquiera es sala ¿Y esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por aquí qué hay? Eso sí que sí que es un secreto ¿No? ¿Secreto? ¿Secreto? ¡Dime que es un secreto! ¡Por favor! Hace mucho que no pillo ningún secreto ¿Quiere un secreto? ¡Quita, hombre! Dime que es un secreto Y que no es por aquí Y que no era el secreto Al otro lado Tiene que ser un secreto, tío O estoy volviendo atrás O no es un secreto ¡He vuelto atrás! ¡He vuelto atrás! ¡Me cago en su... ¡He vuelto atrás! ¡He vuelto atrás! Vale, vale O sea, significa que ahí está el boss ya Que era... O la espada O el boss o la espada Esa que tenía que coger Esa es una zona Pues de vuelta, ¿no? De vuelta a la superficie ¡Dios! No era un secreto ¡Maldita sea! Vale, vale, vale Pues vámonos ¡Uh! Ahí he saltado muy al filo Vale Y que esto no se podía abrir por aquí ¿Correcto? Sí que se podía ¿Entonces? ¿Qué pasa de estas mierdas? Tú sigue Sigue y no mires atrás Es que es el boss ya, ¿no? No, es la espada ¡Venga, hombre! ¡Vida! ¡Buah! ¡No me duras nada! Espera Voy a coger la vida Que... Que casi con la tontería Me mata ¡Apastar! ¡Tío! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! A ver, a ver, a ver La E, la E, la E Lamentable, dice ¡No revienta! Dime que no va a crasear Cuando coja la espada ¡Ah! Y aparecen monstruos No está bien Siempre está bien Siempre está bien Un poco en el combate De eso va este juego No de puzzles nada más Siempre te recuerdan De qué tipo de juego Estás jugando Ahora ¡Sin cabeza! Ahora apartarse Ahora apartarse ¿Nos vamos ya? ¿Podemos irnos? No, algo tengo que hacer Really Really Vale, vale ¡Mayúsculas 1! ¡No! Hay que huir Hay que huir No estoy bugueado No estoy bugueado Dime que no estoy bugueado En la puerta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me han metido en la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Me han sacado! ¡Dios! Eh, pero Fuera bromas Fuera bromas Me matan Es que no puedo Concentrarme en dos de estos En uno sí Pero en dos no ¡No! ¡Me he metido en la puerta, tío! Me han dado tan fuerte Que han roto el espacio-tiempo Vale, vale Son estos dos, ¿no? ¡No! Son todos ¡Qué asco, tío! Son todos Entonces no te puedes escapar Tienes que ganar Vale, 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 vale Pues nada, hombre Si hay que ganar, se gana Pero ojalá pudiera coger Para la espada ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, chaval! ¡Maestro del esquive! ¡No! ¡Que me envenena! Me envenenó No le puedes atacar de cerca Cuando está ¡Ahora! ¡Sin cabeza! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Ha muerto solo Ha muerto solo Ha muerto solo Vale, cogemos vida Hay que coger la espada ahora Espera Voy a hacerlo de mayúsculas 1 Dos veces ¡Mayúsculas 1! ¡Mayúsculas 1! ¡Pero hazlo! ¡No! Vale, vale, vale Puedo hacerlo dos veces más ¡Mayúsculas 1! ¡Mayúsculas 1! ¡Ahora! Vale, están muy tocados Están muy tocados Están muy tocados ¡No! ¡La vida, la vida, la vida, la vida! ¡No! ¡Yo no he hecho eso! ¡No he tocado! ¿Qué pasa? ¡El ratón! ¡Ah! ¡Se ha desconectado el ratón! ¡No fastidies! Lo está haciendo solo, ¿eh? ¡Yo no le he dado! ¡Yo no le estoy dando! ¡¿Por qué?! ¡Se ha desconectado el ratón! Y hacía todo el ratón ¿Está haciendo todo el ratón? ¡Ahora no! ¿Por qué, tío? ¡Me cago en mi estampa, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Dio! ¡Se ha ido el ratón! Sabía que a la larga esto me perjudicaría un montón Tengo que ver por qué Estará mal conectado, seguramente Porque es como de USB ¿Esto me daba vida, este tío? ¿No? Estos tampoco Estos tampoco Estos no dan vida Vale, vale, vale Esta es la buena, esta es la buena Son solo tres Tres Enemigos Ahora, ahora, ahora Se ha caído Por algún motivo Se ha caído al suelo Ahora, fuera Vale, vale Ahora había que atacarle cerca O sea, desde lejos, vaya Vale, uno fuera Vale ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Y yo creo que vamos a coger la vida ahora Porque luego no me da tiempo ¡Se me apaga el ratón! Vale, pues hay que hacer Vamos a hacerlo de mayúsculas Mayúsculas Uno todo el rato, eh Creo yo Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Mayúsculas uno! ¡No! ¡No! ¡No era eso, mayúsculas! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Déjame coger! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame coger el cofre! ¡Déjame coger el cofre! ¡Déjame coger el cofre! ¡No me van a dejar, ¿verdad? No puedo coger el cofre Si están ellos ¡Mayúsculas uno! ¡Mayúsculas uno! ¡Mayúsculas uno! ¡Es la hora! ¡Mayúsculas dos! ¡Oh! Me ha regenerado toda la vida ¡Déjame coger los huesos! ¡Dios! ¡Esto es muy complicado! ¡Son muy fuertes y son dos! ¡Vale, vale! ¡Ya solo queda uno! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Hala! ¡Más no! ¡Oh! ¡Dios! ¡Vamos a entregar la maldita espada de una vez! ¡No vamos a cortar! ¡Vamos a entregar la espada! ¡Y con lo que me ha costado! ¿Era allí, no? ¡Ah, vale, vale! ¡Vaya empezó a por ahí! ¡Guerra! ¡Guerra, tío! ¡A veces que yo... ¡Ah, yo estoy aquí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ya está! ¡Ya está! ¡Corre! ¡Corre y le entrega la maldita espada! ¡Por Dios! ¡Ah, por aquí! ¡Dios! ¡Cómo que la sé cuando entregue la espada! ¿Matamos al boss en esta o en la siguiente? ¡Sí quiero matar al boss! ¡Va! Aunque sea muy largo No hay dolor No hay dolor Aunque sea muy largo Yo lo mato Tiene que ser aquí ¡Sí, vamos! ¡Dámelo todo, nena! Pues había tres demonios de estos Y esto es solo una mazmorra ¡Ja! ¡Dámelo todo, nena! Venga, murcielaguito ¡Y el grifo! ¿El grifo seguirá vivo? Tiene que estar vivo Mi grifo Que lo robas en el Lo robé en el episodio En el episodio anterior Lo robé hace un par de episodios Y ya no Hay todo esto Para la maldita plaza ¡Ja, ja! ¡Sí! La puerta del boss ¡Eh! Espera Era aquí lo de Era aquí lo de ¡Sí, sí, sí! Era aquí ¡Cuándo me he puesto yo! ¡Oh! ¡Oh, oh! Pues era así ¡Sí! ¡Vamos a entrar al sitio ese! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Venga, hombre! ¡Por fin! No era con la bola de fuego Era con esto ¿Qué hay? Una cosa de estas de vida, ¿no? Parte de armadura bisal Una parte de armadura forjada con sangre Consigue 10 partes para completarla ¿Qué dices, nigga? ¿Qué dices, nigga? Ah, pero por aquí abajo se podía ir 10 partes no va a conseguir nadie, ¿eh? Me veré una guía tutorial Por curiosidad, más que nada ¡Bien! ¡Oh! ¡Aumenta la ira máxima de guerra! Ahora puedo tener 3, ¿no? Perfecto 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 Ha sido worth Ha sido worth No me va a morder, ¿verdad? ¡Oh! ¡Uy, Dios! Bueno, vámonos ¡El boss! ¡El boss, el boss, el boss, el boss! ¡Bien! ¡Maja que cerra puertas! Siempre viene bien ¡El boss, el 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 boss! ¿Quién ha atendido estas velas? ¡El boss, el boss, el boss, el boss, el boss! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí! 20 minutos de episodio subiendo escaleras ¿Te imaginas? ¡Vamooos! Ahora, ahora sí que se oye Vamos a verlo, va Si no se para, lo vemos Y además suena muy fuerte ¿Qué ha pasado antes? Y dices que el consejo Ha convertido a los jinetes En vulgares asesinos ¡No, mi grifo! ¿O es que Samael Ha comprado tu lealtad? Porque si tú estás en venta, jinete Quizá podamos hablar De negocios No te gustarán mis condiciones Y ya está Vale, vamos a intentarlo otra vez Debiste haber considerado mi oferta Es una pena Vale ¿No? ¿Le he dado? No sé si le he dado Sí, sí que le doy Sí que le he dado Sí que le he dado Vale, no, así no es Así no es Así no es Así no es O sea, así Así Y así No, le he dado al revés No Ahí ¿Por qué a veces no va el este? ¿Por qué? Vale, el shift Vale, 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 vale Vale, ahora ¿Qué dices? Animal Esto no va a acabar bien para ti, jinete ¿Qué no? Ven aquí Ven aquí, morena Vamos No Oh, qué obvio Era tan obvio ese ataque Vale, 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 vale Bien, 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 bien ¿Lo va a hacer todo el rato? ¿No va a parar? Vale, vale, ahora ha parado, ha parado Hostia, pero le he pegado Creo que no le he pegado la cosa esa Ahora No, pero ¿qué dices, animal? Ahora Ahora Ven aquí Mayúsculas 1 No Es mayúsculas 1 Mayúsculas 1 Que no le des a shift Que le des a mayúsculas Mayúsculas 1 ¿Por qué? Pues si estoy dando mayúsculas ¿Por qué haces esto? ¿Qué haces? ¿Pero por qué haces eso? Ah, seguramente no ponga todo No lo ponga todo Ahora es recorte Ahora es recorte Vamos Esta es la buena Esta es la buena ¿Por qué le doy a shift y no a mayúsculas? Es que no sé cuáles son los botones A ver, me perdí esa clase de mecanografía Esto va a acabar bien para ti Jinete Para ti Vamos Venga No, no le he pegado bien Ahora 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 Vamos Espera, espera, espera Mayúsculas 1 Ahora Vale, vale, vale Le hemos dado un poco Debiste haber considerado mi oferta Es una pena Tiene frases predeterminadas el bicho este Vale, ahora es cuando viene a por mí, ¿no? Vale, le he pegado Viene a por mí Vale, vale, vale Viene a por mí Viene a por mí Venga Venga, murciélago Vamos Ven aquí Vale Esa es ¿Ya? Esa es No, me he cambiado de Ahora Me la he comido limpia Dios No te perdonan una No, si le he quitado la bola Se le quita la mierda esta Vale, 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 vale No Ahora Ahora A la cabeza, a la cabeza Mayúsculas 1 No No puedo hacer otra vez Mayúsculas 1 Vale, 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 vale Ahora es cuando hay que apartarse, ¿no? Joder ¿Cómo te esquivas eso, tronco? No Era la E ¿Le he dado? No le he dado ¿Verdad que no le he dado? Mira lo que te ha llevado Si que le he dado Si que le he dado Porque no me ha quitado vida eso, ataque No Me lo como todo, ¿eh? Eh, eh, eh Ah, vale Eh, eh, eh Vamos Si al menos le hacemos algo Porque de cerca no sé si le estoy haciendo daño He perdido todas las bolitas estas Sí, sí, sí ¿Qué haces? ¿Pero cómo te esquivas eso, tronco? Es que no puedes Ahora, ahora Ahora No No puedes O me lo he esquivado Me lo he esquivado y no me he enterado Venga, tío Le tiene que quedar nada Venga, hombre Que es el primer boss Eh, eh, eh Dale Dale Venga Por Dios Muere Ahora Yo creo que lo vamos a matar así Al final, ¿no? A la larga ¡Eh, eh, eh! Venga, tío Le estoy haciendo daño Por, por lógica De videojuego Al final Tiene que morir Eso se lo ha clavado dentro ¡Eh, eh, eh, eh! Va a haber que pegarle algo, ¿no? Así solo no le vamos a hacer nada Vamos a tirar la vida en este episodio Algo de daño Algo de daño le tenemos que estar haciendo Le tenemos que estar haciendo daño Aunque sea un poquito Lo que no sé si eso le hace daño Solo evita el ataque Venga Vamos a por él Hay que ir a por él Vamos girando Pero hay que ir a por él ¡Dios! Hay que ir a por él Es que si no Uh, me da con la cola ¡No! Me ha dado, ¿no? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, maldita sea! ¡Sí! No me lo he hecho pasar tan mal Como otros bosses en los videojuegos Pero está bien Los ha arrancado Y arrancó la cola al murciélago ¡Ah, jinete! Hazlo Arráncale el corazón Mientras viva Quiero oír Como grita Yo soy Una de los elegidos Puedo concederte Cualquier deseo Que tengas ¿Puedes restaurar El equilibrio? Con razón Samael quiere esto Está rebosante De poder Pero te dejará vivir Lo bastante Como para conseguir Tu tejada Corazón de los elegidos Samael necesita Este objeto poderoso De poderosa energía arcana Para proporcionarte Acceso al trono negro Una piedra ¡Oh, sí! Piedra de vida Tenemos más energía Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Le entregamos el corazón Seguramente Sí ¡Qué tragedia! Sin tu plumífero, amigo ¿Cómo saldrás de esta prisión de roca? Encontraré un modo Lo cierto Es que has demostrado tener Recursos Quizás te pueda proporcionar Un modo más rápido Habla claro, demonio Agujeros de serpiente Antiguos caminos Que se adentran Bajo el cadáver De este mundo muerto Y más allá Yo los uso para moverme Y por un módico precio Tú también podrías ¿Qué quieres? ¿Volgrín? Una vagatela, claro El corazón de la elegida Sentí su poder En cuanto bajaste De esa torre Me ofendes, jinete Yo nunca me interpondría Entre tú y tu amigo Samael No Solo quiero mirar el corazón Una miradita Y el trato quedará sellado A Samael Le agradará Los agujeros de serpientes Son tuyos, jinete Búscame Cuando quieras usarlos Ah, nueva ubicación de Bulgrim Agujeros de serpientes Esta antiquísima red de caminos Que atraviesa el mundo Y más allá Busca ubicaciones de Bulgrim Para acceder a estos senderos Busca, ah, en el círculo de Bulgrim Bueno, pues Que sí, eso Así que nada Un saludo Y hasta el siguiente episodio Que esto va para largo Hasta la próxima Hasta la próxima